¿Alguna vez deseaste viajar en el tiempo? Sí es cierto, es algo fantasioso, pero definitivamente a muchos nos encantaría poder hacerlo. Afortunadamente existen los dramas para vivir esta experiencia a través de nuestras pantallas. Es impresionante como los kdramas pueden presentar varias historias que involucran viajes en el tiempo, así que hablemos de los mejores y comenta a qué época te gustaría viajar si pudieras hacerlo. Antes de ir a la lista quiero hablarles de un drama reciente con el que me obsesioné mientras estaba en emisión. Nada más y nada menos que mi perfecto extraño y está protagonizada por kingdom good y jinky joe. Este drama tiene una mezcla de géneros incluyendo ciencia ficción, misterio y drama. La historia gira en torno a un periodista que tiene la capacidad de viajar en el tiempo para resolver un caso de asesinato que eventualmente se conecta con su propia muerte un año después en la línea del tiempo actual. Él se encuentra con un editor que desea cambiar la vida de su madre al evitar que conozca a su esposo alcohólico con la esperanza de brindarle una vida mejor, incluso si su propia existencia está en juego. Con mi perfecto extraño, KBS logró crear una mezcla de géneros sofisticada. Hay un thriller criminal complejo que se entrelaza de manera emocionante a través del tiempo y el espacio, coloreado con sus interdependencias en última instancia opacas. Hay un encantador viaje en el tiempo con la oportunidad de sanar relaciones familiares emocionalmente problemáticas y con la test distintiva de finales de la década de 1980 en la transición de la dictadura a la democracia. También está la señalada mayoría de edad de los padres del protagonista y sus compañeros de clase de esa época. Por fin, incluso una historia de amor, aunque bastante tierna y cautelosa, surge del destino común de los dos viajeros en el tiempo. El drama de fantasía de comedia romántica cuenta la historia de una pareja joven que se enfrenta a un momento turbulento en su vida personal y en su matrimonio. Y como causa, ambos se han vuelto infelices, mientras que también lamentan profundamente su decisión de estar juntos y desean que sus circunstancias fueran diferentes. Ven cumplido su deseo cuando ambos son teletransportados a sus días universitarios. El drama nos lleva a un viaje nostálgico mientras seguimos a la pareja casada que inesperadamente se encuentra transportada a sus días universitarios. Una época en la que comenzó su historia de amor. A medida que navegan por su pasado, reavivan la chispa que los unió y obtienen información valiosa sobre el sacrificio, el matrimonio, los sueños y la felicidad. Este drama nos cautiva con su trama convincente, personajes identificables y un tema que nos hace reflexionar sobre las opciones de la vida. La combinación perfecta de comedia y narración sincera se suma a su encanto, lo que hace que este drama realmente se destaque como uno de los mejores dramas de viajes en el tiempo jamás creados. El drama histórico de fantasía sigue siendo uno de los que hay dramas más populares en la actualidad. Cuando hablamos de que hay dramas que viajan en el tiempo, Moon Lovers instantáneamente viene a la mente de muchos. Este extraordinario drama combina a la perfección el romance, la intriga histórica y la profundidad emocional, dejando una impresión duradera. Lo que lo distingue es la premisa única de una mujer actual que es transportada a la dinastía Gorgeu. El drama no solo cuenta con un concepto increíble, sino que también presenta un elenco estelar, una cinematografía impresionante y una representación fascinante de amor y sacrificio que trasciende el tiempo. La razón por la que este drama sigue ocupando un lugar especial en nuestros corazones, es la profunda conexión que formamos con los personajes, anhelando sus merecidos finales felices. Es un viaje inolvidable que perdura mucho después del episodio final. Es un key drama amado y atemporal que todos apreciamos. Es un drama increíble que combina sin esfuerzo el humor, el romance y el misterio, creando una narrativa inolvidable. La historia gira en torno a un príncipe heredero y a sus fieles compañeros que son transportados de la era Yoseón a la era actual en Seúl. Allí se encuentran con una mujer que tiene un parecido sorprendente con la difunta esposa del príncipe. El drama nos deleita con el divertido y fascinante viaje de un príncipe heredero que se adapta al mundo desconocido del siglo XXI. Presenta una trama cautivadora llena de giros y vueltas inesperados a medida que desentrañan los misterios que rodean el trágico pasado del príncipe. Es un notable drama coreano que entreteje hábilmente elementos de romance, suspenso y fantasía, lo que da como resultado una historia cautivadora y que invita a la reflexión. El drama se centra en un director ejecutivo adinerado que posee la habilidad única de viajar en el tiempo usando el metro. En un intento desesperado por alterar su destino predeterminado de muerte, toma la valiente decisión de casarse con una mujer. Su relación se convierte en la pieza central de uno de los romances más hermosos jamás vistos en un gay drama. Juntos navegan por las complejidades de su conexión, desenterrando secretos del pasado guardados durante mucho tiempo y enfrentando las consecuencias de largo alcance de cambiar el futuro. Un drama delicioso y entretenido que nos lleva a un conmovedor viaje a través del tiempo. La historia gira en torno a Yohyunyae, un idol del pod que se ve transportado mágicamente desde la década de 1990 hasta la actualidad. El drama sabe cómo crear una atmósfera alegre y agradable. Combina sin esfuerzo el humor y la nostalgia, evocando buenos recuerdos de la escena musical de la década de 1990. Incorpora hábilmente referencias ingeniosas de la cultura pop, lo que lo convierte en un placer para los fanáticos de esa época. Un drama cautivador y lleno de adrenalina, que nos lleva a una aventura de viajes en el tiempo. La historia sigue a una hábil cirujana plástica moderna, que inesperadamente se ve transportada de regreso a la dinastía Gorgeo. El drama se destaca por sus impresionantes valores de producción, emocionantes escenas de acción y un arrollador romance. La representación de figuras históricas junto con el vestuario y escenarios auténticos, crea una experiencia inmersiva y visualmente impactante, que nos transporta a la antigua Corea. Uno de los K-dramas más emocionantes que he visto es 365 repite el año. Es una serie de viajes en el tiempo emocionante y llena de suspenso que te dejará al borde de tu asiento. El programa presenta a un grupo de personas que tienen la oportunidad de retroceder en el tiempo exactamente a un año y comenzar sus vidas de nuevo. Lo que hace que el drama se destaque es su historia apasionante e impredecible. El drama combina elementos de misterio, suspenso y suspenso psicológico para mantenerte cautivado a lo largo de cada episodio. Con cada giro te quedarás adivinando y esperando ansiosamente para ver qué sucede a continuación. El drama no se enfoca demasiado en las relaciones románticas, pero la química y el trabajo en equipo entre los actores principales te dejará con ganas de más. El drama histórico de comedia romántica cuenta la historia de un famoso chef que después de caer desde una gran altura a una piscina, se despierta en el cuerpo de una reina en la era yoseón. Mientras se esfuerza por volver al mundo moderno, primero debe garantizar la seguridad de la tímida reina que parece tener enemigos al acecho en cada rincón y no recibe tanta atención del rey. Debido a su trama cautivadora y arcos de personajes bellamente escritos, Mr. Queen disfrutó de una popularidad a nivel de síndrome, incluso tres años después de su lanzamiento inicial.